Creo que en esta administración, la Escuela de Administración de Comunica ha sido consecuente con la formación y la capacitación a nuestros funcionarios y a nuestra comunidad en general. Creo que este tipo de medidas son las que se deberían adoptar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque va a permitir no solo al funcionario, sino a la comunidad poder defender lo que les corresponde por derecho. Principalmente ampliarles el conocimiento, sensibilizar a las comunidades que siempre han vivido en un conflicto armado desde mucho tiempo, sensibilizarlos y generarles mucha confianza. Sí, porque son temas nuevos, temas que nosotros decíamos que no era más familiar, o sea, no era familiar con nuestro entender. Pero hoy podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la ESA no se ha equivocado cuando implementó esta nueva manera de llegarle al pueblo. Para que el pueblo sepa que sí tiene una ESA que viene trabajando en la modernización de las administraciones. Sí, muy pertinentes, atendiendo el contexto en el que nos encontramos también. Porque si bien es cierto que somos unos funcionarios públicos, hemos venido de diferentes cargos que hemos desempeñado en otras instituciones. Y esa ha sido una experiencia más de todo significativa para cada uno de ellos, porque se acomoda a las diferentes necesidades de la comunidad. Y por ende, pues, ha sido importante fortalecer a cada uno de los funcionarios en los diferentes temas desde su quehacer como profesión. Fundamentalmente sí, porque venimos manejando un modelo, digamos, que tiene algunas valencias. Entonces, el modelo actual corrige y mejora un poco el diseño y la sistematización de lo que empezamos a hacer. Como dice, uno cuenta por ahí con manillo al dedo, los temas que se desarrollaron allá en nuestro municipio, fueron muy pertinentes. Porque era lo que necesitábamos, era lo que requeríamos. Entonces, pues en este momento, quisiéramos, ¿no? Y de pronto se puede continuar con este programa, pues allá con los brazos abiertos recibiremos a la ESA y a Fondeset para continuar adelante. En primer lugar, pues, agradecerle a ESA y a Fondeset por haber escogido el municipio de Guapi para implementar este programa. Es una experiencia práctica. Nosotros, en el 2016 que se inició el programa del actual alcalde, estábamos en el puesto 42 del departamento, en el último puesto. Y con todas las aplicaciones y colocadas en práctica de los conceptos, de las guías que estableció el proyecto, ya bajamos al puesto 21. Estamos muy satisfechos. En la finanza pública, también nos ha ido muy bien porque el Departamento Nacional de Planeación nos premió con 1.700 millones de pesos por haber hecho buen uso de la finanza pública en la ley 550. Una experiencia positiva, 100%. Darle gracias a Dios por la oportunidad de haberme permitido capacitarme y permitir que muchos de los funcionarios de la administración municipal encontraran a NEPCO en la escuela de administración pública sus enseñanzas y nos dan lineamientos para el buen funcionamiento de un municipio que estos programas se sigan adelantando y puedan adelantar proyectos y programas en beneficio de cada uno de nosotros para proyectarlos a la comunidad. Bueno, en este momento para el municipio ha sido fundamental esa estrategia que creó el Podercer porque nos ha favorecido en temas fundamentales en cuanto a capacitación. Podemos ver que nuestro plan de capacitación hoy lo hemos desarrollado gracias a esta estrategia. Y además que la ESA ya está más constante en cada uno de los municipios como en el de nosotros. Entonces, por eso yo le doy, le damos las gracias desde la alcaldía municipal de Villarrica, Cauca, a la ESA y a FODC por contar, por tenerlos dentro de su estrategia, por compartirnos todo eso que ellos tienen para darnos en el norte del Cauca.